El vandalismo se hizo presente en la capital del país. Una marcha de mujeres se salió de control. Fueron encapuchadas, infiltradas, que nuevamente provocaron serias afectaciones en calles, avenidas y hasta monumentos. Vean. Este sábado un grupo de mujeres que participaron en la manifestación feminista a favor del aborto ocasionaron daños a su paso por avenidas y calles del centro histórico de la Ciudad de México. Sobre paseo de la reforma, prendieron fuego a la puerta de la Cámara de Comercio de la capital. Al entrar por la calle 5 de Mayor, un balzócalo, las que iban a la cabeza con el rostro cubierto con paleacates y máscaras, pintaron paredes y cortinas de algunos comercios. Con martillo en mano, intentaron abrir un negocio. La Secretaría de Seguridad Ciudadana montó un dispositivo de seguridad conformado solo por mujeres policías. En fila, siguieron en todo momento a las manifestantes. No faltaron las agresiones de las enmascaradas en contra de las uniformadas. Las oficiales se vieron rebasadas en número y no pudieron evitar que algunas columnas de la Catedral Metropolitana fueran grafiteadas. La policía las dispersó con gases lacrimógenos. A tiempo, las marchistas quemaban algunos objetos sobre el circuito de Plaza de la Constitución. También pintaron paredes de Palacio Nacional. Al llegar a corazón de la Ciudad de México, los desmanes se acabaron y no se reportaron detenidas por los daños ocasionados a los inmuebles. Federico Anaya, Azteca Noticias. Y por supuesto que estos actos vandálicos ya generaron reacciones. Jesús Horta Martínez, el Secretario de Seguridad Ciudadana en la capital, reconoció que es difícil, así lo dijo, controlar y evitar que algunos manifestantes causen daños materiales. Sin embargo, afirmó que los destrozos fueron menores a los ocasionados el 26 de septiembre pasado. Escuchemos. Nosotros consideraríamos completamente exitoso el operativo si no hubiera un solo daño. Sin embargo, eso ha sido muy difícil de controlar. Lo que puedo decir es que la policía actuó contra quienes estaban generando violencia y daños. Y en ese sentido creemos que se cumplió el objetivo, uno, de salvaguardar la integridad de los manifestantes. Y dos, de evitar daños mayores como los que hubo en jueves. Sí, hay una serie de sujetos identificados. Estamos en ese seguimiento, sobre todo de la Procuraduría.